Bienvenidos a Delicious Food Hoy hemos preparado unos bombones de coco Un postre fácil y rápido de hacer No os olvidéis suscribiros al canal y darle al like si os ha gustado Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de leche condensada y 125 gramos de coco rallado Lo primero que haremos es echar la leche condensada en un bol A continuación añadimos el coco Y con la ayuda de una espátula vamos mezclando Hasta que tengamos una mezcla homogénea Como veis ya se queda una mezcla un poco dura El siguiente paso va a ser tapar el bol con un plástico Y seguidamente la vamos a meter en la nevera Para que se enfríe durante 12 horas Una vez pasado este tiempo la sacamos de la nevera Y retiramos el plástico Ahora vamos a formar bolitas pequeñas Como veis con las palmas de la mano vamos haciendo la bolita Ya la tenemos lista Seguimos hasta que acabemos con toda la masa Ya hemos acabado con la última bola Ahora pasamos al siguiente paso Vamos a rebozar las bolitas por coco rallado Y ya las tenemos listas Espero que os haya gustado el vídeo Y no os olvidéis de dejar un comentario al final